es ciencia dios mío que es ciencia no yo no tengo nada como ponerme el que samuel lo odia con el de la guada gg in the house no me gustan los tinders me las cambio todo el mundo con heiri eso mate papi eso mate voy y lo fallo y me mata samuel yo le tiré un quiz que fue y lo fallé loco es que no se puede cuando estás f***ing heiri loco uno no puede relajarle mira es todo el mundo que usa eso no di que no le doy el puerto no se va a venir el puto diablo ese si es malo ese hay un random que es lo que es un chido un chido yo me hice dos un chido ahora viene samuel donchi tu verás y quien es sabato no se le puede relajar los tigres ya puestos tigres con heiri no saben jugar con otra una semilla mira el de aquero yo tenia un naipe y tuve que cambiármelo puestos tigres coño con esta maldita heiri maldita heiri del diablo luego con dmp heiri luego jugador bruh la plomo mira eso no le doy el tiro nomas le di las pecosas loco pero estas por el lado eso es inutile ay mi madre yo estoy disparando por la derecha y me matan por la izquierda dos gente mirando coño del dios que le damos un juego bacano sin heiri el mundo jugamos con pistola normal a ver que pasa loco rumpelme el cero rumpelme el cero es que esta pegado de mi rumpelme el cero gg yo con el tempi en racha que bacano no me matan por el cero no me matan por el cero ahi santisimo no pero que duró como media hora lo que es tirando tiro al lado mio hay lado mio gb no me pucate yo ahi ail lado pero que tu me yo me mato me mato ya cuando el carro casi se rompe solo solo enemigo Diablo como te mate yo o sea muera Yo te mire que fue lo que paso Yo disparé a lo loco para atras Malo, malo es poco Yo tengo tantos campeones ahora mismo para esta casa No te voy a atacar 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 El soleri No lo mate No lo mate Yo quiero buscarme esos puntos Y se para el weep lo tumbo Bueno me huele a comba No te voy a atacar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!